Nos hemos preparado muy bien, muy bien para lo que es el torneo. Sabemos que la Copa Libertadores se juega con una intensidad mayor. Los errores se tienen que disminuir porque son partidos de mayor calidad. Para nadie es un secreto que el fútbol argentino es un fútbol intenso y ya nosotros sabemos, lo hemos visto y nos hemos preparado para eso. Para nadie es un secreto que ahorita los equipos van a querer ganarle al Caracas. Siempre es un extra, es jugar con un equipo grande. Hemos trabajado muy bien para afrontar lo que es el torneo y la Copa Libertadores. De verdad estamos ansiosos de comenzar la Copa. Es una Copa muy bonita, un grupo muy bonito que nos tocó. De equipo de buen pie, como es el Boca Juniors, Libertad de Paraguay. Y bueno, ya sabemos que esos partidos se juegan con la mayor intensidad, la mayor concentración. Y bueno, de verdad es un grupo muy joven que tenemos, pero todos sabemos lo que vamos a jugar, a los que quieren Proce. Y que las ganas y el esfuerzo siempre va a estar con nosotros. El grupo es muy joven, sabemos que lo más grande tenemos que ayudar a los jóvenes, que no podemos relajarnos, que ya este año va a ser un año más intenso por lo que logramos. Se nos fue Muriel Quijada, que era nuestro capitán, una persona que siempre nos aconsejó, siempre estuvo ahí con nosotros. Y bueno, pero se fueron ellos que jugaban muy bien y llegaron compañeros que juegan también bien al fútbol. Y bueno, como en el caso de Kaki, Rivero, Ocio y el Morocho Maldonado, que son jugadores que lo he enfrentado, en el caso de Kaki ya jugué con él en Lara. Y bueno, ya nos conocemos un poco más. Y bueno, pero ahorita el tiempo que estuvimos en Medellín no fue muy bien. Trabajamos mucho con el profe Mauro, en la parte que tenemos que entendernos más y eso. Y bueno, yo creo yo que en transcurso de los partidos, vamos, eso se va mejorando. Claro, se va mejorando y ya esperemos que todos estemos al filo, como se dice.